Un grano de arena, del alto desierto, y así es el hombre, en la presencia del Señor. Un grano de arena, del alto desierto, y así es el hombre, en la presencia del Señor. Un grano de arena, del alto desierto, y así es el hombre, en la presencia del Señor. Un grano de arena, del alto desierto, y así es el hombre, en la presencia del Señor. Un grano de arena.